La primera edición de las memorias RAM Corsair Vengeance RGB sin lugar a dudas tuvieron una muy buena aceptación aunque hay que reconocer que flaqueaban en algunos puntos como puede ser la iluminación o las tecnologías que poseían las mismas para llevar a cabo esta función Dicho esto el día de hoy vamos a analizar la versión que la precede denominada Corsair Vengeance RGB Pro y vamos a evaluar si realmente pudieron solucionar dichas falencias Sin más preámbulos comenzamos Primeramente vamos a hablar de su diseño el cual cambió muchísimo respecto a su predecesor Comenzando por su disipador el mismo es de aluminio y posee una terminación color negro mate Aunque si los colores oscuros no son lo nuestro les contamos que también se comercializa en color blanco mate En cuanto a lo que respecta a la iluminación la misma es RGB y se encuentra presente en la generosísima moldura que enmarca la memoria Como les habíamos comentado anteriormente una de las principales falencias que tenía su predecesor era justamente el brillo el cual gracias a esta nueva moldura aumenta considerablemente En cuanto a las tecnologías de sincronización de la iluminación que poseen estas memorias contamos con RGB Fusion y Mystic Light Si bien podría ser compatible con más tecnologías la realidad es que teniendo el software propietario de Corsair denominado IQ termina siendo un detalle menor ¿Por qué decimos esto? Porque estamos ante uno de los software más completos en cuanto a lo que es personalización contando con un sinfín de efectos los cuales vamos a poder sincronizar con el resto de los componentes que tengamos de la marca Otro de los diferenciales que poseen estas memorias es que cuentan con 10 zonas de iluminación lo cual amplía muchísimo nuestras posibilidades en cuanto a lo que es personalización y ya que estamos repasando el software les contamos que posee un apartado en el cual vamos a poder seleccionar el tipo de zócalos que tengamos y si es que los efectos no nos quedan alineados vamos a poder rotar el efecto haciendo que quede en el mismo sentido Otro de los apartados que nos llamó muchísimo la atención es el de las estadísticas de las memorias y es que vamos a poder visualizar en tiempo real las temperaturas de las mismas algo sin dudas muy útil si es que les realizamos un overclock La versión que estamos analizando es la de 3200 MHz las cuales poseen un consumo de 1,35 voltios y entregan unas latencias de CL16, 18, 18, 36 Para familiarizarnos un poco con estas características cuanto menor sea el consumo vamos a tener una mayor capacidad de overclock a menores temperaturas y cuanto menor sean las latencias vamos a tener unas mayores velocidades Dicho esto estas memorias cumplen con creces en ambos aspectos Si buscamos overclockarlas de forma automática las mismas son compatibles con el perfil XMP Finalmente vamos a hablar de su rendimiento y para ello utilizamos el software MaxMem Como resultado obtuvimos 282 MB de lectura y 335 MB de escritura con una latencia de 150 nanosegundos Contrastándolas con las memorias J.Skill Trident Z la realidad es que el rendimiento es bastante similar Lógicamente el overclock que logremos con estas memorias va a depender de nuestra motherboard y procesador Por último ya para cerrar vamos a dejarles de fondo los efectos de iluminación mientras pasamos a darle nuestra conclusión Y es que recomendaríamos muchísimo la compra de estas memorias ya que nos ofrecen un excelente desempeño Y una iluminación que realmente nos dejó gratamente sorprendidos En el momento en que estábamos grabando los efectos de iluminación La intensidad era tanta que tuvimos que bajar la exposición de la cámara De otra forma los efectos de iluminación debido al brillo de las memorias eran inapreciables Honestamente es la primera vez que me toca hacer esto en un análisis de memoria RAM Así que finalmente esto termina hablando muy bien de este apartado Por último también quiero destacar el software el cual es muy completo y liviano Y la gran cantidad de zonas de iluminación Quizás como punto a mejorar podríamos mencionar que no es compatible con Aura Sync ni con Polychrome Pero teniendo la tecnología IQ no es algo de lo que tengamos que preocuparnos Hasta acá el video, si les gustó el análisis pueden apoyarnos con un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal Les recordamos que hace poco inauguramos nuestro grupo de PC Gamers en Facebook Donde compartimos esta gran pasión que nos une Así que también les vamos a dejar el enlace en la descripción y los esperamos ahí Les dejamos un saludo y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!